Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, os traigo ya la semana 29, aunque ya estoy cumplida las 30 porque tenía que grabar ayer y ayer al final no grabé, porque ya empiezo a encontrarme un poco mal. Tofe, cariño, ven aquí. Ven. Calla. Es que quiero atención. Bueno, ya me empiezo a encontrar un poco mal, empiezo a tener las molestias, bueno, como os dije la semana anterior, típicas del tercer trimestre, y bueno, pues me cuesta bastante arrancar, ¿vale? Digámoslo así. Lo que me noto es sobre todo por las mañanas, el resto del día no me suele pasar, pero por las mañanas me noto como una fatiga, como si digamos que la niña me estuviera metiendo los pies o los puños o algo en el... ¡Qué farol es! Como si me estuviera metiendo los puños o algo en el... ¡Tocé otra vez! ¡Va, túmbate aquí, chico! Y en el estómago y me molesta bastante. Me entra una fatiga, una angustia muy grande y tengo que tumbarme en el sofá del lado izquierdo y aproximadamente media hora o tres cuartos se me pasa, pero me cuesta un poco. Esto me deja noqueada, de verdad. Es que es una sensación muy desagradable y me deja... Es que no termina de ser ardor tampoco porque me han dicho que sean ardores. No son ardores. Es que no sé cómo explicarlo. Es una fatiga, como si fueran náuseas, pero no como las náuseas del principio del embarazo tampoco. ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Toffee! ¡Perdonad! ¡Ay, no sé si cortar ese trozo de vídeo que ha quedado muy gracioso! Bueno, sigo. No son ardores tampoco. Es una sensación... Ya os digo, como si me estuvieran metiendo algo en el estómago. Me molesta bastante, me deja muy hecha polvo y me tengo que tumbar un rato porque si no, no se me alivia. Y eso lo llevo fatal, la verdad, porque me pongo a hacer faena o me pongo a arreglarme o cualquier cosa y tengo que parar y tengo que tumbarme porque si no estoy incomodísima. Luego, los pies. La semana pasada todavía no se me habían hinchado, pero esta semana ya se me han hinchado los piecitos. No mucho, la verdad, algo normal, lo suficiente para que no me quepan mis manoletinas de siempre porque, bueno, ya hace mucho calor, iba a cambiar las botas por las manoletinas y cuando me les fui a poner me di cuenta de que no me cabían. Así que, pues, nada. Pues que he tenido que comprar otras porque, evidentemente, descalza no voy a ir. Así que ya empiezo a notar los pies un poco hinchados. No exagerado, pero hinchadito. Procuro ponernos en alto y eso y, bueno, pues a ver, esperando que no vaya más y, a ver... También me levanto por las mañanas, como no siempre, pero algunas mañanas, con dolor de cabeza. No sé si alguna os pasará. Al ratito se me pasa, o sea, es algo muy leve y al poco se me va. Pero sí que me noto, pues, bastante molesta, ¿no? Y luego ya en 10-15 minutos de levantarme ya se me va. No sé, no sé. Es normalmente cuando estoy tumbada en la cama que me lo noto, el dolor. Luego ya se me pasa. No sé. El dolor de espalda. Me tiene frita el dolor de espalda. Cuando se va a caminar, cuando estoy haciendo las tareas, cuando estoy en el sofá, me duele. Me duele a todas las horas. Algunas veces es la asiática, típico en mí. Y otras veces, pues, es más a la parte alta, a la altura aquí de... Digamos, del pecho, ¿no? Pero hacia atrás. Bastante molesto también, pero bueno, me imagino que es por el peso de la barriga. Evidentemente, pues, pesa. Pesa. Yo ya me lo voy notando. Y, bueno, pues, aparte de esas molestias, que para mí no son pocas. Bueno, seguro que hay chicas que están peor, pero bueno, para mí ya son bastantes. Molestias así no tengo más. Lo que sí que noto es que, pues, a día no se mueve muchísimo. Me pegan unas patadas. A veces me salen unos bultos por la barriga. Que la verdad es que es súper gracioso. Yo no sé, porque parece que tengo un Gremplin ahí dentro, en vez de un bebé. Pero, bueno, sí que me pega bastantes patadas. A veces noto el hipo, que es como un golpecito así muy rítmico, que dura apenas unos pocos minutos, un minuto o dos, y luego ya pega así como un meneo muy fuerte y se para, ¿no? Y se, no sé, se quita. Pero sí que noto el ritmo del hipo y es muy gracioso. Y, bueno, por ahí, pues, poco más. La dieta. Bueno, mal no me he portado. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí en Valencia hacen las monas de Pascua. Ahora que estamos en Pascua, Semana Santa y todo esto. Y a mí, pues, me gustan mucho las monas desde pequeñitas. Es como un dulce, digamos, como un bizcocho. Y está muy rico. Entonces, pues, a ver, no me como una todos los días ni pensarlo, ¿eh? No. Pero a lo mejor una o dos a la semana sí que caen. Así que... Pero, bueno, el resto del día me porto súper bien. Como muy bien, ceno muy bien. Y luego, además, hago a caminar y hago ejercicios en casa. Así que, sí, me he engordado. Ya os diré cuando vaya la semana que viene a la matrona cuánto. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que me he portado bien. No sé. Hay gente que me ha dicho que estoy más delgada. Que de cara y eso, de barriga, ¿no? Evidentemente. Pero que de cara, de brazos y tal, me ve más delgada. No lo sé. Yo, es que como siempre me veo igual. Incluso aunque adelgace, me sigo viendo igual. Así que no sé. Pero, bueno, que ahí lo dejo. Que yo voy a mi marcha. Voy comiendo lo que me apetece. Me cuido. Porque tengo que cuidarme. Yo tengo tendencia a engordar. Y si no me cuido, esto sería... La locura. Bueno. Las clases preparto. La verdad es que esta última clase preparto me sirvió de mucho. Yo os recomiendo, si estáis embarazadas, que en cuanto podáis, o si es por la seguridad social, en cuanto os manden. Si vais por el privado, pues buscaros las clases preparto, porque ayudan mucho. Yo, nosotros, por ejemplo, bueno, pues como os comenté, somos cinco chicas. Las clases las da mi matrona. Aquí en mi pueblo hay dos matronas. Y justo las da las que me corresponde a mí. Más maja que tú. Y, bueno, pues la verdad es que te explica las cosas de manera muy sencilla. Que las entiendes perfectamente. Y eres capaz de tener la empatía y de ponerte en ese momento y en esa piel. Bueno, nos estuvo preguntando qué era para nosotros el parto. Allí aparecieron, pues, palabras de todo. Apareció dolor, contracciones, dilatación, etcétera, etcétera. De este tipo de... Entonces ella lo que nos dijo es que, bueno, pues, digamos que el parto es el camino y el dolor y, bueno, el último trocito que queda para tener a nuestro bebé en brazos. Y que nos lo tomemos con otra filosofía. Es decir, en vez de estar pensando, ay, qué dolor, cómo duele, bla, 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 pues, bueno, ya sabéis que la mente es muy fuerte. Y, bueno, pues hay que estar pensando, yo puedo con esto, mi cuerpo está preparado para esto, las mujeres estamos hechas para parir, etcétera, etcétera. O sea, motivarse un poquito en ese aspecto. Yo eso ya lo tenía más o menos asimilado, pero la verdad es que cuando te lo explican también, pues, está bien. Está bien la manera en que te hacen ver todos los pros, todos los contras, por ejemplo, de la epidural, de las otras anestesias... Yo qué sé, que es muy interesante. Yo creo que por mucho que leamos, si te lo explico a otra persona, pues mejor, como estaba yo el gatito. Así que si tenéis oportunidad, no os perdáis las clases preparto. También estuvimos practicando los pujos, que, bueno, que es súper gracioso. Tenéis que ver allí a las cinco mujeres sentadas, abiertas de piernas allí, agarrándonos, así, empujando, como os vamos, como si estuviéramos pariendo. Y no en la matrona, pues, allí dándonos ánimo, venga, venga, un poquito más, que lo estás haciendo muy bien, vamos, como si fuera un parto. Y, oye, pues la verdad es que es como un, digamos, calentamiento para el momento. Y a mí, pues me gustó. Entonces, bueno, esta semana no hemos tenido porque son fiestas, Semana Santa, pero la semana que viene ya hay. Y, bueno, como mi marido tiene fiesta, pues entonces voy a arrastrar a mi marido a la clase de preparto sin duda. Porque van los maridos de las otras y el mío no hay. Y yo quiero que vaya. Así que, bueno, siempre está bien también que los maridos se involucren, aunque sí que es cierto que a nosotros la última clase preparto que tenemos es especial para los maridos. Les ponen vídeos y tal, y, bueno, pues le explican un poquito cómo tienen que estar ayudándonos a nosotras en el parto. Porque está demostrado que si en un parto, pues tienes buena compañía, tienes una persona que te apoya, que te ayuda, el parto evoluciona mejor que cuando no. Bueno, entonces, pues está bien que ellos se involucren y sepan por dónde tienen que ir y cómo tienen que manejar. Y que si te cagas en ellos, literalmente, pues que se aguante. Así que, bueno, un poquito más esta semana. Yo creo que ya está bien todo. Ya tengo pendiente hacer un vídeo ahí también con mi marido. Ya veremos, a ver si al final se decide o no se decide, porque le da un poco de vergüenza. Pero al final va a tener que salir. O sea, si no sale ahora, pues saldrá cuando el parto te salga y tiene que salir. Así que, bueno, que se vaya decidiendo y que así vaya pillando el truquillo. Y, bueno, la ricota de 29 ya es de 30, ya he cumplido las 30, pero bueno, de 19 más o menos. Aquí está. Gordota, gordota ya. Ya todo el mundo me dice, madre mía, ¿cómo estás? ¡Esto es enorme! Digo, pues sí, estoy enorme. Bueno, las que me tengáis en las redes sociales, ya me habréis visto la barrigota, porque suelo subir fotitos. De cómo va el avance, pero bueno, para las que no, pues aquí os he dejado un pequeño click-up. Y nada, lo de siempre, que si os gusta, que le deis marita arriba, que os suscribáis, que compartáis, que todas estas cosas, que a mí me siguen animando a hacer más vídeos. Si tenéis alguna duda o si queréis poneros en contacto conmigo, aquí abajo en la cajita de información tenéis las redes sociales. Que muchas gracias por verme y que nos vemos a la próxima. ¡Adiós!